Gracias, con el permiso de la mesa y de todos los diputados. Sí, efectivamente, esta es una buena iniciativa. Me encantaría que más adelante se pudiera ir más a fondo para detectar a las personas a las que verdaderamente bordan y tejen y trabajan estas prendas tan hermosas porque si bien es cierto, hay muchas personas que se dedican a juntarlas para trabajar y ellas vender las prendas y las mismas artesanas, pues, sus trabajos no son tan bien pagados y remunerados y son otras las personas las que se hacen pasar por las bordadoras y las trabajadoras. Y también me gustaría mencionar las condiciones en las que en muchas ocasiones las tienen en los talleres, ¿no?, para que también sea digno su área de trabajar. Lo aplaudo, por supuesto, y que bueno, ¿no?, que se siga promoviendo todo esto. Yo ayer me gasté un buen dinerito ahí afuera porque todas las cosas estaban divinas, joyería, madera, alimentos, todo divino, la verdad. Aplaudo que lo hayan hecho. Y bueno, quiero aprovechar también para agradecer el acompañamiento que todos tuvieron para la iniciativa que presentamos, la diputada Cristina Cintia y yo para la cuestión de los rastros, los reglamentos de rastros. Sin duda, tenemos que ser muy observadores de los alimentos que llevamos a la boca, las condiciones en que son obtenidos los productos cárnicos y, por supuesto, también la manera en que son sacrificados. Diputada, una moción, porque estamos en el tema del artesano, estamos en esas intervenciones. Entonces, para que... Sí, presidenta, lo que pasa es que después de que se presentó mi iniciativa, no se ofreció la voz a ningún diputado. Entonces, no tuve la oportunidad. ¿Tenemos la tableta donde todos pueden poner? No aparecía la opción de moción en ninguna parte, excepto en el dictamen del número 9, aparece la opción de pedir la voz. Entonces, y pues siempre estoy... Y bueno, pues ya para cerrar y por último, quiero a través de esta moción de voz, agradecer infinitamente y reconocer el trabajo del Ejecutivo Estatal a través de la PPA, que es la Procuraduría de Protección al Ambiente por el acompañamiento que están haciendo para eliminar la crueldad animal que se llevará a cabo este próximo fin de semana en la Expomor de José María Morelos, en donde Clara, y obviamente se está violando, la Ley de Bienestar y Protección Animal en el Estado. Es una pena que las partes de ejecutivos municipales estén violando las leyes que en este recinto ya fueron aprobados con anticipación. Eso no puede seguirse permitiendo. Es cuanto. Gracias.